Hola, soy Pedro Santos, he trabajado durante diez años como desarrollador de software y analista de datos y los últimos tres en proyectos con tecnologías Big Data y en este vídeo os voy a hablar de servicios web de búsqueda que toman los datos de consultas en elasticsearch. Vamos a ver primero cómo configurar un proyecto con Spring Boot para hacer servicios de visualizar resultados, cómo modificar los estilos mediante bootstrap, cómo se pueden pasar datos entre java y html con timelift y finalmente lo que haremos es tomar los los datos de java a partir de la conexión con elasticsearch. Si quieres hacer un proyecto de Spring Boot en un proyecto de tipo maven lo que hay que hacer es declarar que el parent es Spring Boot Started Parent y dos dependencias con Spring Boot Started Web y Spring Boot Started Timelift. Además en la sección de build tenéis que añadir el plugin de maven de Spring. Dentro del paquete array del proyecto queremos la clase lanzador de Spring y además un paquete controlador para los servicios web. El arrancador de Spring tiene la que tener la anotación arroba Spring Boot Application y el main llama a Spring Boot Application punto run. Vamos a ver cómo hacer un servicio para visualizar los resultados, la clase con los servicios tiene la anotación controller, cada método está anotado con un request mapping con un value y un método. En este caso vamos a ver una única ruta con el servicio ver resultados y con el tipo de método get para que se pueda acceder desde un navegador. El modelo, el método tiene que tener un parámetro model para seguir la estructura de timelift. Primero podríamos empezar sin lógica y poderlos podemos definir los valores en el propio html. El html tiene que tenemos que crear una carpeta en los recursos del proyecto en la carpeta templates y por ejemplo podemos definir una tabla de salarios y de personas dentro del cuerpo del html. Aquí vemos cómo podríamos probar un servicio con una estructura de datos fijas definida el html con dos personas y sus correspondientes salarios. Este estilo que hemos visto esto que hemos visto antes no tendría ningún estilo y tendría muy mala visualización. Si lo que queremos es que la tabla se vea mejor tenemos que añadir los estilos de booststrap a nuestro servicio web. Para ello añadimos otra dependencia al proyecto maven la dependencia booststrap y además en el header del html hay que añadir este link con los estilos css. Podemos definir entonces que la tabla es de tipo por ejemplo tabla a rayas que tenéis muchos tipos de tablas en el enlace de estilos de booststrap. Las plantillas de timelib sirven para comunicar java con los html podemos definir nuestro modelo de datos en java por ejemplo una clase persona generar una lista de personas en java y pasarse la html con model ad de atribute. Las principales secuencias de control de timelib son asignar un atributo por ejemplo el texto con th text, leer un campo con $ y entre corchetes variable interrogante campo y hacer un bucle con th each. Bueno antes de ver la conexión con elasticsearch vamos a ver cómo queda el servicio en nuestro id hemos definido un controller con un mapping de resultado en el que tenemos una lista de personas y ese atributo se lo hemos pasado al html como personas con el nombre personas y vamos al html vemos que en la cabecera tenemos un link referenciando a booststrap tenemos el nombre y el salario y con esto lo que hacemos es un bucle que recorre los valores que le ha pasado a java a la lista de personas vamos recorriendo cada persona en una variable que se llama persona y tenemos los campos nombre y salario dentro de cada columna de las filas del html. He arrancado este servicio y vemos la estética tenemos una tabla a rayas que es el estilo que hemos cogido de booststrap y ahora podríamos hacer que estos datos se cojan de elasticsearch para conectar con elasticsearch lo que hay que hacer es definir las tres dependencias con el core, el cliente rest de bajo nivel y el cliente rest de alto nivel y además podemos definir la dependencia con la transformación gson que te permite pasar de objetos de java a json y viceversa. Tendríamos una clase de configuración con el bin de de spring por ejemplo si queremos utilizar el cliente de alto nivel en el que definimos el servicio puerto y el esquema y el método con el que conectaríamos a elasticsearch sería este en el que vemos cómo obtener una lista de personas con un searsurwilder en el que llamamos al método matchall hacemos una request a elasticsearch y hacemos un bucle que recorre los resultados y los pasa a una lista. si copio este método al IDE lo que puedo hacer en el microconcelador es copiar este método tengo que hacer los import correspondiente simplemente estoy dando ALT INTRO en INTELLIG para que lo importe una vez que he dado aquí a refrescar las dependencias de MAVEN bueno aquí me falta tener el cliente de alto nivel porque hay que inyectarlo con spring vamos a inyectar y con esto ya tendríamos el código y lo que hay que hacer es este método de que el lista de personas serían los datos que le vamos a pasar al html vemos que aquí le estoy pasando unos datos fijos de prueba pero lo que podemos hacer es sustituir estos datos por la llamada elasticsearch aquí volvemos a arrancar el método aquí podemos ver en kibana lo que hay en elasticsearch que he metido he metido esas cinco personas y cuando vea el resultado de mi servicio web pues lo que me salen esas cinco personas que ahora ya se está cogiendo de elasticsearch si queréis saber más de elasticsearch podéis consultar en el siguiente enlace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!